So, here we go Maíz, tomalo así ¡Med way a Samales! ¡Hey! Dicen que la cosa Viene en la mazorca Y cuando está desgrana A nadie le importa Buena pa' Candela Muy buena se quita Sin jao tu salama, hasta el fango quita Te voy a recomendar que en tiempo de corredera Si te tienes que agachar, limpia es también severa Y si llega mucha gente, ¿por qué no te va a alcanzar? Para cada comenzar Tamal con tu saito Tamal con tu saito Tamal con tu saito Aprovecha la ocasión Tamal con tu saito Te anda acercando la gente Tamal con tu saito Cantaba la musa pensando en el monte Tamal con tu saito Y llega el cinzonte y se formó este guagua Tamal con tu saito Gózalo, gózalo ahora y tú como yo Tamal con tu saito Y la pintusa que traigan, la tu sabe Tamal con tu saito Tamal con tu saito Tamal con tu saito Si crees que se va a acabar Tamal con tu saito Oye, agarra la tusa y suelta el tamal Tamal con tu saito Oye, pero que sirve pa' todo Tamal con tu saito Ni modo Se han acabado y yo no sé qué hacer Tamal con tu saito No, 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 no Esa clave, esa clave Esa clave, bueno No, no, no Señale un poco, señale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.